Buenas noches Europa, buenas tardes América. Comienza su cita con Euronews hoy. Este lunes 4 de febrero, estos son los titulares. Parte de Europa reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela con España a la cabeza. El tsunami Bukele gana las presidenciales en El Salvador. Con tan solo 37 años pulveriza a los partidos tradicionales. Hallan un cadáver en los restos del avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala. Facebook en plena crisis de la adolescencia. La red social cumple 15 años y los problemas crecen. Sigue el pulso entre Europa y Nicolás Maduro. Tal y como habían anunciado España y otros 18 países europeos han reconocido este lunes a Juan Guaidó. El presidente del gobierno español, impulsor del grupo de contacto para Venezuela, ha anunciado que va a promover un plan de ayuda humanitaria para el país caribeño. El gobierno español ya reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El anuncio ha llegado justo después de que se cumpliera el plazo de ocho días que Pedro Sánchez le había dado a Nicolás Maduro para que convocase elecciones. Un ultimátum al que, como era de prever, el presidente venezolano ha hecho oídos sordos. El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. La línea de Sánchez ha sido seguida por la mayoría de líderes europeos. Algunos, como Emmanuel Macron y Jeremy Hunt, no dudaron en reconocer a Guaidó en sus cuentas oficiales de Twitter. Asimismo, Alemania, los Países Bajos y Portugal, entre otros, han adoptado la misma postura, idéntica a la que defiende el Parlamento Europeo. La nota discordante llega en cambio desde el gobierno italiano. Mateo Salvini se mostró en contra de que terceros países controlen la política venezolana. Dice que no quiere que se cometa el mismo error que en Libia. Y por eso ha bloqueado este lunes una declaración conjunta de la Unión para reconocer a Guaidó. El subsecretario de Italia, Di Stefano, dice que la Italia no va a reconocerlo porque no quiere o no. Bueno, es un poco también de desconocimiento de lo que está sucediendo en Venezuela. En Venezuela el 90% de la población quiere cambio. En Venezuela el 90% de la población apuesta por la democracia. Hay un pequeño grupo que ya está asesinando. Entonces yo invito al canciller que revise lo que está pasando ya. Nicolás Maduro no tiene intención alguna de abandonar el poder. El presidente venezolano ha anunciado que reconsiderará sus relaciones con Europa y le ha enviado una carta al Papa pidiéndole que le ayude. Dice, en el camino hacia el diálogo. El Salvador ha dado un giro a la derecha y lo ha hecho de la mano de un millenial. Un publicista que rompiendo los códigos tradicionales llevó a cabo una eficaz campaña en las redes sociales. Su discurso contra el bipartidismo y contra la corrupción ha calado entre los salvadoreños. Nayib Bukele arrasa en las presidenciales del Salvador y se convierte en el presidente más joven de la historia reciente del país. Publicista de 37 años y exalcalde de la capital salvadoreña, Bukele, de la formación derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional, será el nuevo presidente del Salvador, tras lograr cerca del 54% de los votos con un 90% de las papeletas contabilizadas. A partir de mañana, nos toca a todos empezar a construir el Salvador que queremos. Ustedes lo hicieron, ustedes movilizando, ustedes defendiendo, ustedes votando, ustedes haciendo conciencia, ustedes diciéndole a los mismos de siempre que le vuelvan los robados. Es un cambio importante, necesitamos un cambio de dirección, necesitamos que el país avance, necesitamos salir adelante y no ser un país tercermundista. El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén ha felicitado a Bukele por su triunfo. El Salvador da un giro a la derecha con la victoria de Bukele en los comicios presidenciales tras dos periodos de la izquierda en el poder. Nos vamos a Europa, donde podrían haberse hallado los restos del jugador de fútbol argentino Emiliano Sala, cuyo avión desapareció hace dos semanas en el Canal de la Mancha. El cuerpo localizado podría ser del futbolista o de su piloto. Se está estudiando cómo recuperar los restos del aparato. Los equipos de rescate, mediante un robot submarino, han localizado un cuerpo en el pecio del avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala. Así lo ha informado el Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido, que ya se ha comunicado con las familias de Sala y del piloto David E. Boston. El próximo paso será decidir qué procedimiento se va a seguir para recuperar los restos de la aeronave. El avión fue encontrado por una empresa privada contratada por la familia de Sala, que recaudó fondos para reactivar la búsqueda después de que las autoridades británicas la suspendieran tras más de una semana sin éxito. La aeronave en la que viajaba Sala desapareció de los radares el pasado 21 de enero cuando hacía el trayecto Nantes-Cardiff, club en el que iba a ser presentado como el fichaje más caro de la historia de la entidad. Nuestra próxima parada nos lleva a los Emiratos Árabes Unidos. Allí el Papa Francisco ha sido recibido con honores. Y es que es el primer jefe de la Iglesia Católica en viajar a la cuna del Islam. Su objetivo, promover el diálogo interreligioso. Visita histórica del Papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos. El pontífice argentino fue recibido este lunes en el Palacio Presidencial de Abu Dhabi por el emir de este emirato y presidente, Yalifa Bin Zayet al-Nayan. La visita, la primera de un papa a la península árabiga, tiene carácter privado y no se han anunciado qué asuntos se abordarán en la reunión. Lo que sí se sabe es que Francisco participará en el Encuentro de Fraternidad Humana, una conferencia en la que toman parte representantes de todas las religiones, incluido el gran imán de Al-Azhar Ahmed Al-Tayet, líder de la institución de referencia del Islam Suní. Una abrumadora mayoría de habitantes de los Emiratos Árabes Unidos es musulmana, pero hay alrededor de 1,2 millones de cristianos, la mayoría extranjeros. El horror en primera persona. Mujeres y asidíes cuentan la pesadilla que vivieron al ser capturadas por el grupo Estado Islámico. Su lucha diaria por sobrevivir. Fueron esclavas sexuales del autodenominado Estado Islámico, víctimas de las peores atrocidades. Son yasidíes, minoría religiosa centenaria fundamentalmente iraquí y de origen kurdo. Hamad tiene 40 años, pero parece mucho más mayor. Me hicieron de todo, de todo. Ellos hicieron lo que querían y nosotras hacíamos lo que ellos querían. No podíamos decir que no. Las arrugas en la cara y en las manos o los dientes rotos recuerdan el calvario que vivió cuando fue capturada en Palmira. Nadie se atrevía a huir porque teníamos miedo. Nos decían que cada uno de ellos pasaría una noche con nosotras. En agosto de 2014 los yihadistas invadieron su población, asesinaron a los hombres y convirtieron a los niños en soldados. Para su compañera, Sabah Hassan, escapar de ese infierno fue todo un milagro. Su objetivo era salvar a sus cinco hijos. Habían quedado huérfanos de padre tras el asalto del autodenominado Estado Islámico. Para protegerlos tuvo que contraer matrimonio reforzoso con uno de los yihadistas. Cuando me negué a casarme con él, me dijo que vendería a mis hijos. Se llevó a mis hijos durante dos semanas y me dio una paliza. Luego me dijo que me casara con él para no perder a mis hijos. Finalmente me casé porque tenía miedo. Afortunadamente, pudo escapar gracias a que el yihadista murió durante un bombardeo. Quería escapar pero tenía miedo porque si hubiera escapado me habría matado a mí y a todos mis hijos. Ahora, tras ser rescatadas por las fuerzas democráticas sirias, reciben atención médica para que puedan rehacer sus vidas. La vacuna contra el virus del papiloma humano tiene sus defensores y sus detractores. La OMS asegura que puede salvar la vida de miles de mujeres. 570.000 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de cuello uterino solo en 2018. Se trata del cuarto cáncer más común en el sexo femenino, provocado por el virus del papiloma humano y causante de más de 300.000 muertes cada año. Existe una vacuna contra ese virus, pero algunos casos en la India y en Colombia hicieron saltar las alarmas sobre el peligro de esta para las pacientes. Este lunes, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer quiso salir al paso de estos rumores. Tenemos una vacuna que es muy efectiva y que es segura. La vacuna contra el virus del papiloma humano, defendía la doctora Natalie Brutett. Por lo tanto, todas las niñas de entre 9 y 14 años deben ser vacunadas. El beneficio de esta vacuna queda demostrado en la edad adulta. Contra las vacunadas no tendrán cáncer de cuello uterino. La IARC advierte de un grave aumento de casos de cáncer de cuello uterino en caso de que cesen las vacunaciones, especialmente en países de ingresos medios y bajos. Hasta el momento se han distribuido más de 200 millones de dosis en 85 países. La Agencia recuerda que la erradicación de este cáncer es posible, siempre y cuando las pacientes se vacunen durante su infancia. ¿Cómo van a sentarle a Facebook los 15 años? 2019 puede ser todavía más complicado que el convulso 2018. Sobre la red social planean nuevas regulaciones, multas millonarias potenciales y un hartazgo cada vez mayor por parte de sus usuarios. Facebook ya es todo un adolescente. Cuando nació la red social no sabía lo que eran los anuncios, no tenía ningún plan de negocio. Tan solo quería conseguir una gran masa de usuarios. Ahora tiene que lidiar con los cambios que experimenta un quinceañero. Cuestiones como la privacidad de los usuarios, las noticias falsas, la incitación al odio o la adicción del servicio. Está claro que no hicimos lo suficiente para evitar que estas herramientas también se utilizaran para causar daño. Y eso se aplica a las noticias falsas, a la interferencia extranjera en elecciones, la incitación al odio y a la privacidad de datos. No asumimos una visión general sobre cuál era nuestra responsabilidad y eso fue un gran error. Esto destacaba Mark Zuckerberg en abril de 2018. Ante el cuestionamiento de sus prácticas de privacidad en el último año, los usuarios se han vuelto más recelosos. Estos aún no pueden dejar de usarla y siguen compartiendo sus datos o sus fotos. Creo que va a ser difícil conseguir que la gente abandone realmente la plataforma. En parte porque ten en cuenta que el modelo de negocio es que te vicies a la plataforma, que des todos los datos que puedas para después vender esos datos a los anunciantes y así ofrecer un montón de servicios gratuitos. Es adictivo. Facebook ha conseguido más de 2.230 millones de usuarios en sólo una década y media. A su vez, las compañías del gigante WhatsApp, Instagram o Messenger han acaparado más de mil millones cada una. El sector porcino español se frota las manos. Y es que el Año Nuevo Chino está bajo el signo del cerdo, lo que se traduce en un jugoso negocio en un inmenso mercado. Comienza un nuevo año chino. Concretamente, el del cerdo. Millones de personas en el país asiático celebran estos días la que es su mayor fiesta anual. En España hacen lo propio miles de empresarios del sector porcino. Y es que el Año del Cerdo promete ser todo un negocio. El pasado mes de diciembre, los presidentes Xi Jinping y Pedro Sánchez firmaban una serie de acuerdos comerciales entre los que se incluía la exportación de jamón ibérico al mercado chino, así como otros muchos derivados y embutidos. El protocolo nuevo lo que incorpora es la posibilidad de exportar productos típicos españoles, como el chorizo, el salchichón o el lomo, que estaban prohibidos, y simplifica la exportación de jamones curados, serranos ibéricos, que se podían exportar solamente sin hueso y ahora se pueden exportar con hueso. Es decir, incorporamos los productos más conocidos de España a la exportación a China. El nuevo acuerdo supone un importante paso para la industria cárnica española, que tiene en China a uno de sus principales mercados estratégicos, el más importante en términos de volumen. El jamón ibérico, no obstante, tendrá que ganarse el puesto en las mesas chinas. También tenemos jamón en China, por ejemplo en la provincia de Zhejiang, al sur del país, pero son cosas completamente diferentes, nos dice este comprador chino en España. El jamón español se elabora a partir de cerdos que son alimentados con bellotas. Su dieta y el entorno en el que se crían son diferentes. Además, aquí se come crudo, mientras que en China lo comemos cocido. Así que creo que a los clientes chinos les llevará un tiempo acostumbrarse a este sabroso alimento. No todo el mundo celebra el acuerdo. Algunos empresarios alertan de que una mayor demanda asiática significa una menor oferta en España y una consiguiente subida de los precios. A la espera de ver cuál es la acogida que da China al jamón en su año de cerdo, una cosa sí está clara. En España, para estos puercos, no es su año. Violencia cruda con la firma del coreógrafo español Nacho Duato en Atenas. Así terminamos con un viaje a las profundidades de la tortura y la guerra convertido en pasos de baile. Nacho Duato presenta en Atenas la pieza Herrumbre. El coreógrafo español que evoca el óxido del alma humana colabora por primera vez con el ballet de la Ópera Nacional de Grecia. La obra, que tuvo su estreno mundial en Barcelona en 2004 con la Compañía Nacional de Danza, es una reflexión sobre la tortura y la brutalidad de la guerra. Vivía en Madrid a unos 200 metros de la estación de Atocha cuando ocurrió el ataque terrorista en 2004. Me quedé en estado de shock y decidí montar un ballet, aunque sé de sobra que uno no cambia el mundo con un ballet. Eso sí, puedes cambiarlo con una canción, por ejemplo, con la música. Puedes cambiar las ideas políticas como Víctor Jara, asesinado por Pinochet en un estadio, donde sus canciones eran más fuertes incluso que las ametralladoras. Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, junto con las imágenes de vejaciones y torturas a los prisioneros de Guantánamo aquel mismo año, inspiraron esta producción. Duato transforma las imágenes de violencia en movimientos. Es un tema delicado. Realmente puedes pasarte de la raya y caer en lo ridículo o hacer algo patético. No hay persecuciones, ni sangre, ni gritos. Creo que abordé el tema con distancia y de una forma poética. Es como un cuadro. No es tan inmediato como una fotografía, ni tiene la crudeza de un vídeo en el que se grabara la muerte. El rumbre coreografía de Nacho Duato se presenta en Atenas en la Ópera Nacional de Grecia del 6 al 17 de febrero.